¡Hola Clipetes! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo ETC, el Tech de las 5 Noticias tecnológicas listas para degustar Hoy es día 13 de febrero de 2014 Si los astros no me engañan Sí, bueno, yo miro el día de los astros, ¿qué pasa? ¿Vosotros no? Bueno, ¿en relojes? No me lo puedo creer El caso es que hoy tenemos noticias bastante interesantes Que seguro que os gustan, así que no os vayáis y quedaos aquí un ratito con nosotros ¡Comenzamos ya! Y comenzamos con Rumorología, esta que tanto nos gusta ¿Y con qué empresa? Pues con Nokia Porque parece ser, se dice, se comenta y se rumorea Que lanzarán un dispositivo llamado Nokia Normandy Por lo menos Normandy es el nombre en clave con el que se lanzará este dispositivo Asegura Wall Street Journal que este lanzamiento lo realizarán en el Mobile World Congress Que se celebra el día 24, del 24 al 27 de febrero en Barcelona Y en el que el equipo Clipete estará para contaros desde allí todas las informaciones que vayan surgiendo Por cierto, os recuerdo antes de seguir con la noticia Que hay un hashtag, que lo utilicéis, que está en la parte de abajo Que es hashtag Clipsetetc Para poder ponernos todos vuestros comentarios Ya sabéis, allí lo podéis escribir Y es una forma de comunicación más directa con nosotros Pero seguimos con el Normandy ¿Dónde está la noticia de todo esto? Vale, ¿qué? ¿Otro dispositivo más de Nokia? Pues es que en este caso parece ser Que la base será Android Sí, porque parece que están aquí Sí, yo creo que se podría haber ya olido un poco la tostada a nuestros clipetes Porque habían puesto un pequeño Android Ahí en la imagen Oh, claro, ya me habías hecho ahí... Pero bueno, continúa, por favor Bueno, el caso es que parece ser que antes de que Nokia fuese comprada por Microsoft Ya estaban pensando en lanzar algún dispositivo Android Pero no nos volvamos locos No, no va a ser KitKat No El tema está en que lo que quieren hacer es para los mercados emergentes Y para realizar smartphones baratos No tirar tanto de Windows Phone Sino también utilizar un sistema operativo adicional Un sistema operativo que se basaría en Android Pero que tendría una personalización Al estilo, pues, más o menos De los Kindle de Amazon Sí, porque la historieta es que Ya se han filtrado las típicas imágenes Los de EV Leaks, como siempre tienen Las primeras ¡Qué pesados, de verdad! Yo creo que son unos chorizos Sí, lo cierto es que, bueno, en fin Si tú ves las imágenes que han desvelado Son como cualquier Lumia apagado ¿Por qué? Porque la clave es en cómo Nokia va a integrar Este sistema operativo Android De base, que no de la capa final En sus sistemas operativos La previsión es que Windows Phone siga siendo El sistema operativo grande De los equipos Lumia Mientras que Esta nueva versión de Android Que, por cierto Podrá funcionar con algunas aplicaciones Clásicas de Nokia Como puede ser Nokia Maps O Nokia Music Pues Efectivamente Mix Radio Pues vendrá a sustituir A los equipos Nokia ASA Es decir A los equipos de gama media-baja Que además están pensados Para mercados emergentes ¿Por qué? Pues porque Nokia ahora mismo No tiene foco En desarrollar nuevos sistemas operativos Y ASA No deja de ser un sistema operativo De Nokia Por lo tanto Lo que han pensado es Que Windows Siga siendo Windows Para nuestros equipos grandes Que haremos algo Basado en Android Que para eso están los de Android Para nuestros equipos pequeños Pero aún así Todo sigue siendo rumores No hay nada confirmado Hombre Los de Wall Street son una buena fuente Eso siempre hay que confirmarlo Pero Sigue siendo Pues eso Un equipo que Ojo No será compatible Las aplicaciones con Google Play Por lo menos Es de lo que se rumorea Y que tiene toda la lógica Para que Nokia Pueda seguir teniendo ahí Su corralito De aplicaciones Y que la tienda Seguirá siendo una tienda De Nokia Será como un tío lejano Un primo lejano de Android Si Bueno Sucede también con el Kindle Tienen su propia tienda No podéis descargar aplicaciones Sino que Amazon Tiene su propia tienda de aplicaciones Y no a través de Google Play Vamos Que utilizan la base Pero luego lo demás Cada uno lo construye Como le da la gana ¿Qué os parece? ¿Tenéis ganas de verlo? Hombre Yo tengo muchas ganas De ver sobre todo La velocidad Porque claro Cuando tienes equipos La velocidad La velocidad de funcionamiento La velocidad encendida La velocidad apagada La velocidad en la que Se te cae al suelo Bueno esa última Espero que no Pero lo cierto Es que a la hora De comparar sistemas operativos Siempre es difícil Porque nunca los tienes En un mismo hardware Es decir Los equipos de iPhone Van en unos equipos determinados Los de Android En otras marcas Y el Windows Phone Pues también era en otras marcas Si es cierto que En su momento Samsung HTC LG Tenían equipos Muy muy parecidos Para Windows Phone Y para Android Pero nunca se llegaron A hacer Pues digamos Los benchmark Que permitían Comparar el hardware Con independencia Del sistema operativo Ahora Yo creo que este Lumia En la base Va a ser muy muy parecido A lo que puede ser Un Lumia De los de Windows Phone Justo Digamos El Lumia más bajo De Windows Phone Podrá ser muy muy parecido En hardware Al Lumia más alto De la gama Android Ya veremos En qué queda esto Y cómo se queda esta pelea En cualquier caso Con lo bien que están fabricando Últimamente Los de Nokia A los equipos Yo creo que Podría ser Una apuesta Que le saliese bien Después de todo Mira por dónde Pues mira Nos pregunta Bueno aparte de que Jorge Dice que somos los mejores Gracias Esto está muy bien Siempre de vez en cuando Leerlo Un poco de autobombo Si Pero vamos A pasar a otra pregunta Nos dice Edgar Salamanca Arroba Edgar Guión Bajo MSR Precio aproximado Y especificaciones Del Nokia Android No tenemos ni idea Pero vamos Posiblemente sea un dual core Normalito Estará alrededor De los 120 Aproximadamente Que es el precio De la gama baja Dentro de Windows Phone Porque los ASA Están Me parece que a partir De los 59 euros Ya había ASA Sí Perdona Continúa Es de esperar Me imagino Que si utilizan Un sistema operativo Android Y tienen que pagar Determinadas licencias Yo lo único que Le veo la pega Aquí Es que igual No está disponible En todos los países Porque por ejemplo Tú quieres ir a comprar Un ASA Aquí en España Y no puedes No los hay Son equipos Que están distribuidos En países Que como he dicho antes Son países emergentes Países en desarrollo Oye No quita para que En un viajecito A un país de estos Pues te compres uno Pero Yo lo haría De todas maneras Con mucho cuidado Tal vez Tal vez sea una buena idea Para que Nokia Coja otro poquito De mercado No estrictamente Con Windows Phone Pero en países Pues oye Como así Que aquí también Andamos pelados Andamos pelados Con los euros Y andamos aquí fatal 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 Pero es que De hecho Nokia Uno de los mayores mercados Que tenía Era la gama baja Y la perdí absolutamente Con la integración de Android Y con los dispositivos Más baratos de Android Pero pasamos a una última pregunta Antes del siguiente tema Que nos dice Juan Valencia Arroba mi propio Soft Hola amigo Te leemos Y dice Que hay de cierto En que Microsoft Estaría pensando En ejecutar aplicaciones Android bajo el sistema Operativo Windows Phone Pues como de cierto De cierto De cierto Todavía no hay Absolutamente nada No es una cosa Muy 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 Descabellada Ya en su momento También Blackberry Lo ejecutó Por decirlo de alguna manera Pero Lo ejecutó Lo ejecutó Pero Pero Hay que tener en cuenta Una cosa Y es que El hecho de que aceptase Windows Phone Aplicaciones de Android Significaría Hacer la concesión De Joder Android Sois mejores En cualquier caso Por lo menos En lo que responde a aplicaciones A ver Lo que si queda claro Es que Windows Phone Todavía no ha conseguido La atracción suficiente Como para atraer A determinados desarrolladores Igual El poder hacer Una Recodificación De las aplicaciones Android Para que puedan funcionar En este sistema operativo Primo O incluso En los Windows Phone Podría ser una solución Para Demostrar al público Que el equipo Que los equipos Que la plataforma Windows Phone Es suficientemente buena Como para correr Cualquier tipo de aplicación Y con eso Igual consiguen Que los desarrolladores Lo vean como una tercera opción Bueno Tercera opción Ya son Los bajos son muy pequeñitos En cualquier caso Yo creo que es el momento De otra noticia importante Que además Es la que me estaba soplando Al principio Por último Perdón Perdón Es que como esto Es en tiempo real Lo siento Castro Mil Es que nos dice Windroide Arroba Windroide Guión bajo Que dice que ha visto Que sale por 80 euros En Vietnam De hecho en Vietnam Ha sido Una web de Vietnam Ha sido Una de las fuentes Aparte de Wall Street Journal Journal Que ha dado la información De estos dispositivos Nuevos de Nokia 80 euros Podría ser un precio Que se ajustaría A esta gama De dispositivos Más el viaje a Vietnam Claro Es que lo de Vietnam Pero bueno Merece la pena Pero vamos Que seguramente No lancen uno solo Si les funciona bien El tema Lanzarán varios Y además estarán Muy cerca de precio Pero posiblemente Desde los 60 Seguramente puedan empezar A lanzar cosillas Así que pasamos De noticia ¿Cuál era Juan? Flappy Nuestro Flappy Si la semana pasada Os decíamos Que Flappy Bird Había batido Todos los récords Bueno Los récords Por lo menos Monetarios De su creador El señor Don Guyen Don Guyen O algo así Pues ganando 50.000 dólares Al día Resulta que Justo una semana Después Os tenemos que decir Por si no os habéis enterado Que la ha retirado De los markets De Android Y de IOS Que es donde las tenía ¿Cómo puede ser? ¿Qué teorías hay al respecto? ¿Qué le hace una persona Decidir en quitar una aplicación? Bueno Quitar una aplicación Puede ser algo más o menos normal Pero ¿Qué le hace a una persona Renunciar a 50.000 dólares diarios? Que ojo Igual tampoco los ha renunciado De todo Porque la gente Que ya tiene La aplicación descargada Sigue jugando Y sigue generando ese dinero Pero Pero siempre se te puede bloquear O te puede pasar algo O te puedes comprar Un dispositivo nuevo Esa aplicación No la vas a recuperar Lo que sí es cierto Lo que sí es cierto Es que esos 50.000 Tranquila Tranquila Esos 50.000 dólares Que generaba la aplicación En publicidad Al día Se iban a incrementar Porque estaba En pleno auge Estaban Flappy Bird Era la aplicación Era la aplicación de moda Y llevaba apenas Una semana Dos semanas Estando en el top De las aplicaciones ¿Qué? ¿Cuáles son las sospechas Para que aquí El individuo Pues mandase Su mensaje De que estaba Apenado Y que iba a retirar La aplicación? Bueno pues Hay quien dice Por ahí Que hay una mano Apenado No penado Por si acaso Apenado Es triste Es triste Pues hay quien dice Que había una mano Negra por ahí De Nintendo Que mandó Un comando ninja Una carta Tal vez Diciendo que El juego Se parecía Sospechosamente Al Mario Era muy sospechoso Si hubiese sido Un contánero Muy parecido Sí A ver Yo la primera vez Que vi esa aplicación Vi a Juan Que se la había descargado Y que estaba Con el Con el Iphone Así Dándole y tal Y le pregunté No me digas Que han llegado Alguna aplicación De Mario Bros Al Iphone Paréntesis Porque no hay que olvidar Que semanas antes Ya habíamos hablado De la posibilidad De que Nintendo Lanzase alguna aplicación De sus videojuegos En formato móvil Y eso es lo que estaba Por ahí todavía en el aire Estaba rumoreándose Claro Y ves Cierro paréntesis Exacto Y ves esas tuberías verdes Y de lejos La verdad es que se parecía Luego ves este pobre pájaro Que no tiene ahí A este pobre pájaro No No a este pájaro A este pobre pájaro A este pobre pájaro Que no tiene control ninguno Me parece Nemo O sea Sí La verdad es que Le falta un ala O un ala que lo tiene mal El caso El caso es que Después de esta retirada De la aplicación ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que nos hemos llenado De clones Del Flappy Bird O sea Para bien o para mal Todo el mundo ya estaba Todos los desarrolladores Estaban pensando en juegos Similares Alternativos Parecidos Para captar un poco Del rebufo De la estela Del éxito de Flappy Bird Pero lo que nadie se podía esperar Es que de repente Flappy Bird El original Desapareciese del mercado Con lo cual Todos los desarrolladores Han empezado El acelerador Se han puesto a crear aplicaciones Y han salido aplicaciones Pues tan raras Tan raras Como el Flappy Bird Como el Este Pues como Uno que va pasando por Cactus Como el Floppy Bird Como uno de Murciélagos Como otro de De medusas De peces De cerdos Es decir Toda clase de objetos Volantes Y no volantes Flotantes Y no flotantes Te los encuentras ahora En toda la plataforma Una taza de café Que si tú quieres poner Una taza de café En una cafetería Mientras sortea mesas Pues también la puedes poner También la puedes Pero ojo Que Se llama Flappy Coffee El Flappy Coffee Oye Oye Pues para el Starbucks ¿Eh? Recordemos que En la Plaza Mayor Cuando nuestra Cuando nuestra Juan No digas nada más Que nos están oyendo Que luego nos roban la idea Vale Dale El relaxing Flappy of El relaxing Flappy of café Con leche En fin Pero ojo Ojito Porque si antes teníamos La aplicación de Flappy Bird Que más o menos Estaba controlada Y se veía Lo que podía ocurrir con ella Que nos cargaba de publicidad Todo el rato Pero bueno Tampoco me lo estaba Es gratis Y tampoco te la veías Es que yo no entiendo El negocio El negocio que viene a ser La publicidad en ese juego Que no ves la publicidad Porque estás Tú concentrado Ahí En la pantalla ¿Qué negocio es ese? Ya se sabe Que para mover un pájaro Hace falta toda la concentración Bueno ¿Cuál es la cuestión ahora? ¿El que un me? La cuestión ahora No me distraigas Porque esto es muy serio Carolina Es que entre las múltiples versiones Que existen De los Del Flappy Bird Han aparecido muchas Especialmente en el entorno Android Que traen malware Especialmente no En el entorno Android Vale Por lo menos Las que se han descubierto Que tienen malware Efectivamente Ojo ¿Qué ocurre con estas aplicaciones? Pues que Piden permisos Introducen Código que no debería estar ahí En definitiva Toman posesión De determinados privilegios En el teléfono Y empiezan a consumir A consumir no solo datos Sino también hacer llamadas O hacer determinado Descarga de contenidos internos De datos Que pueden ser sensibles Así que Primero de todo Cuidado con las aplicaciones Que os descargáis Segundo No deis permisos A tontas y a locas Sobre todo a las tontas y a locas No leéis ningún permiso Pero bueno A las aplicaciones Quiero decir Que tenéis cuidado Con qué tipo de Permisos Os dais a las aplicaciones Porque por ejemplo En este que hemos puesto aquí Pues te pedían permiso Para realizar cambios ¿Mandáis CMS? O de algo así Cambiar en la cuenta del móvil Pues de repente Te cambia el password Que tienes asignado A una aplicación de contabilidad O una aplicación del banco Y ya te han molado Los 3 euros que tenías en la cuenta Ya está Ya no puedes comprar El botón metro Se va a mojar un tostón Y que es bastante tedioso Estar mirando Todos los permisos Que estás dando A las aplicaciones Pero en serio Flappy Bird No es la única Que hace esto Ni es el único sistema operativo Android que es vulnerable A este tipo de cosas Ni es el primero Ni el último Tener cuidado Sí, sobre todo Porque por ejemplo Tú descargas una aplicación En iOS Y todo eso Pues ha sido ya Registrado Que funcione Que lo que tú Estás dando En esa aplicación Corresponde Con los permisos Que estás pidiendo Etcétera, etcétera Con lo cual La persona que se la descarga No tiene que hacer nada Eso no significa Que iOS no esté exento De este tipo de cosas Pero por lo menos En Android Lo que sí que tenemos Es la información De cuáles son los permisos Que le estamos dando A esa aplicación Es que lo estamos viendo Y si nos está pidiendo Un permiso Para mandar SMS Que pueden tener un coste No le deis No No le deis No Y sobre todo Si os piden Datos personales Contraseñas Nunca jamás En la vida Nunca Decid no A que os roben el móvil Me parece muy bien Carolina ¿Algún comentario Por ahí Toma ya Uy Pues yo creo Que hay bastantes comentarios A ver Pues mira Efectivamente Se nos había olvidado Comentar Que nos recuerda Dani Villar Arroba Dani GFX Que en Ibella Y un iPad Con Flappy Bird Por un millón de euros De hecho Nosotros habíamos visto Iphones 5 Por 100.000 euros Que se venden también Con Flappy Bird Enchalados Que a esto estuve Compramelo Pero es que yo ya Me lo había descargado Claro Claro Si es que es normal Que además lo piensas Y dices Pues Aquí se le ocurre Poner esto a la venta ¿Estás loco? No Realmente el que está loco Es el que puede Que lo compre El que lo pone a la venta Lo que es Es un GTA Hombre Yo por esa pasta Vendo también a mi A mi hermano Te hace falta En fin Bueno Pues nada Oye Vendemos a la familia Nos forramos Ahora tenemos que encontrar Comprador para la familia Si porque no está Una cosa es segura Y es que no son siempre Tan divertidos Como el Flappy Bird Al cuñado Siempre es complicado venderlo Y a la suegra No os digo nada Así que a ver 50.000 dólares Dices Aquí también nos dice Jorge Que nos comentaba antes Que es un Plagio total De Nintendo El plagio total Si Pero Ha funcionado O sea Yo ahora que me vengan a buscar Es plagio Es plagio en el aspecto Que te venga a buscar ¿Quién? Los ninjas Los ninjas que mandaron Los de Nintendo Que me vengan a pillar ahora Y ahora tengo 50.000 dólares Al día Para buscarme yo En un buen sitio De esconderme Pues Ay Y si Nintendo No quiere meterse En el sector de los móviles Pues Pues Alguien Alguien le va a comer la merienda La verdad Si mira Nos dice Jimmy David Que el Flappy Bird Aún está en la store De Windows Phone Si nosotros lo descargamos Nos pareció muy divertido Muchísimo más fácil De hecho Creo que lo enseñamos En el 1520 ¿No? Todavía no está publicado Carol Oh No lo publicamos En ningún sitio No lo hemos mostrado Todavía en ningún sitio No es cierto En fin Bueno Y después de esta metida De patas Y que Que sepa Es que en breve Tendremos el análisis Del Lumia M520 Por favor Seguimos con Siguiente tema Sí por favor Con que Media Mark Que no es Media Mark Mark Sino Media Mark Arroba Calimocho 32 Que no me extraña Con ese tweet Que se llama Media Mark Bueno el caso es que pone No des permiso A tontas y a locas Pero Juan ¿Qué película has visto tú Antes de grabar? Y lo que es más importante Luego dice Agustín Méndez Arroba Hola me llamo Agu Hola Agu Dice A Carolina Hay que darle permisos A mí todos Y sobre todo Los del banco Money 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 Pero bueno Una vez dicho esto Cambiamos de tema Creo que no se nos olvida Nada más ¿No? La aplicación Ah bueno Recordaros que la aplicación Original era gratuita Así que tampoco Volváis locos Comprando aplicaciones A no ser que de verdad Molen mucho Cambiamos al tercer tema De la tarde noche de hoy Son las 19.57 de la tarde Hora Peninsular Española Y continuamos con Geeks Phone Geeks Phone Fue una empresa española Bueno fue Es una empresa Ya perdón Si Es una empresa española Que se dio a conocer Porque empezó a desarrollar dispositivos Con Firefox OS Con mayor o menor éxito El caso es que Esta misma semana Si mal no recuerdo Han presentado O sea Ha sido el lunes o el martes Oye jueves Ha sido el martes Ha sido el martes Sí, sí, sí El martes Presentaron aquí en Madrid Geeks Phone Revolution Un nuevo dispositivo Que viene con una característica bastante singular Que es Pues es Algo Que nos ha parecido un pelín Engañoso al principio Venga, venga Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer como una adivinanza Es ¿Qué es? A ver Primera pista Esto se pone interesante Es Verde ¿Es verde? La bagosa intergaláctica De Futurama No, segunda pista Es El increíble Hulk Qué complicado es hacer De verdad Anda, cuéntalo Venga Bueno ¿Qué es el Geeks Phone Revolution? Ellos Los de Geeks Phone Lo venden Como el primer teléfono Con dos sistemas operativos Con Android Y con Firefox Pero esto no es de todo cierto O no tal y como ellos lo comentan Porque puede dar lugar a confusión ¿Por qué? Pues porque realmente Lo que es Es un teléfono Cuyo hardware es compatible Para tener Uno U otro sistema operativo Pero no tiene los dos sistemas operativos A la vez Ni puedes cambiar de uno a otro Pues como ¿Qué te digo yo? Como si reinicias el sistema Y estuviese ya cargado ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que En cierto modo Es un teléfono muy versátil Porque te lo venden Precargado ya Con el Con el sistema Android El 4 El 4 algo El 4 Seguro que no se le utiliza Viene con el precargado No, creo que No viene No venía en la nota de prensa Pero en cualquier caso No Te lo venden precargado Con Android Y también viene Un pequeño software Que es el de Firefox Tú decides después Si quieres cambiarlo a Firefox Pero lo que haces es Cargarte Todo lo que tengas en Android E incluso Ubuntu Bueno Ubuntu A ver Ubuntu ya no viene en la caja No, no viene Pero evidentemente Pues puedes cargarte Ubuntu O cualquier otro sistema operativo alternativo Que puedas encontrar Y que sea gratis Claro Bueno, que sea gratis Que sea de libre distribución Porque lo que no vas a poder Cargar en este teléfono Por razones evidentes Pues va a ser ni Windows Phone Ni tampoco el iOS de Apple Seguramente Aunque lo intentases El hardware Sería incompatible Pero bueno Ahí es donde está la fortaleza O la diferencia de este teléfono Y es que Pues según la gente de GeeksFone El hardware es compatible Y no te va a dar ningún problema Tanto para el sistema operativo Que trae Que es Android Como para Firefox ¿Es una ventaja esto? Pues es relativo Es relativo Y desde luego No creo que sea una ventaja Al precio al que lo venden Por el hardware que lo venden O sea Por el hardware que incluye Porque es un teléfono De gama media en hardware Que lo venden Porque creo recordar Que eran 300€ Bueno, de gama media baja Son 289€ Y para que os hagáis una idea Tiene un Intel Atom De doble núcleo A 1,6 GHz 1 GHz 1 GHz Una pantalla de 4,7 pulgadas Con resolución 960 Por 540 píxeles Y luego pues una cámara De 8 megapíxeles De fotos Y una batería De 2000 mAh A mi sinceramente Lo que más me preocupa De todo este combinado Es la batería De 2000 mAh Con la pantalla De 4,7 pulgadas Y bueno No tiene por qué ir mal El conjunto Pero a priori Todo ese combinado Por mucha opción Que tengas De poner un sistema operativo U otro La verdad es que 289 pavos Me parece caro Bueno Lo cierto es que es una empresa española A la cual le deseamos A mi personal Y personal Sí, sí Le deseamos Todos los éxitos Y le damos todo nuestro apoyo Pero también hemos de decir Que deberían ajustar un poco más Que es lo que quieren vender Y sobre todo Si lo quieren vender Porque nosotros Estamos todavía Intentando Probar El Firefox Phone Que lanzaron en su momento Y estamos a la espera Es decir No es tan fácil Comprar productos de esta marca Aunque ellos lo venden Bajo el sobrenombre de Geek Y con ese toque molón De Soy Geek Lo ponen a la venta El día 20 de febrero Estaremos atentos Pendientes Y a ver si podemos probarlo Y hacerle un videorama Chulo chulo Efectivamente Y yo creo que ya está Voy a mirar a ver si tenemos Alguna Repasa Repisa Comentario más 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Dice Jorge También dice A tu anuncia en el Flappy Bird Para la 3DS Oye pues molaría Sería Sería una paradoja Espaciotemporal Si 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 Nos pregunta Shock and Awesome Awesome Arroba Arroba Maxibujaldon ¿Cómo es Firefox En comparación A Android? ¿Tú sabes cuál es el icono De De Whatsapp? Bueno Tampoco hay que ser tan así O sea Si es cierto No lo he dicho No, no lo has dicho Pero quien lea los labios Te ha podido pillar Si es cierto Que la única versión Que hemos probado De Firefox Que además fue en el No, no era un HTC Era un ZTE El ZTE Open ¿Puede ser? ZTE Open Si, exacto Pues Nos decepcionó Era un equipo Demasiado básico En el hardware Dependía demasiado De la conexión Porque hay que recordar Que Firefox OS Es un sistema operativo Con una fuerte carga En la nube Es decir Muchas de las operaciones Que se desarrollan O sea Que se ejecutan Se ejecutan en la nube Porque está basado En la 7000 de 5 Y en el fondo También en aquel momento Faltaban muchas aplicaciones Nos consta Que han ido evolucionando Nos consta Que han arreglado Muchos de los fallos Que tenían Pero es que Desafortunadamente Es difícil Todavía encontrar Teléfonos Que lo integren Que lo integren bien Y que permita Una mínima prueba Y ya no te digo Compararlo Nuestro consejo Vamos a esperar A ver que es lo que vemos En el mobile Que es de esperar Que veamos más Y olvidaros de Whatsapp Firefox Si bueno Porque por ejemplo Tiene carencias tan importantes Como Recordar que no tenía Ni Whatsapp Ni tenía Instagram Ni tenía Algunas aplicaciones Importantes Tenía clones Bastante malillos Y bastante mal terminados Y después por ejemplo Tenía algunas limitaciones Como que en Twitter No te permitía añadir fotos O no te permitía hacer retweets Es decir Todavía se le veía Muy verde Y con muchas A ver Que claro Es que lo estamos comparando Con Android Android Que madre mía Que es un sistema operativo Que está ya super asentado Que está Ya perfectamente pulido Y que tiene Millón Bueno yo creo que ya han llegado Al millón de aplicaciones ¿No? De Android Más de un millón de aplicaciones Y a ver Quiero que dejar una cosa muy clara Porque he leído Algunos comentarios De si Si Cuando entras Por ejemplo Elías Soler nos dice Yo pensaba que al encender Iríamos a la BIOS Y después podríamos elegir Pero Por otros comentarios Que hemos visto A ver Que quede muy claro Geeks Phone Revolution Solo puede Usarse con un Solo sistema operativo Al mismo tiempo Es compatible Con otros sistemas operativos Ellos te facilitan Por ejemplo El hecho de tener Firefox Porque el smartphone Viene con Android Directamente Te facilitan Poder instalar Android Pero en el momento En que instalas Android O sea perdón En el momento En que instalas Firefox Android desaparece O sea No puedes utilizar Uno u otro Mañana este Y mañana el otro No O uno U otro Por eso no se ralentiza Porque haya dos sistemas Ni nada por el estilo Porque solo puedes utilizar Uno En el dispositivo Uno Claro es como si te venden Un coche que te dice Pues el rojo o verde Y dices Ah que bien Lo puedo cambiar de color cada día No Lo puedes comprar de rojo Y mañana lo pintas verde Pero ojo Paso mañana Seguirá siendo verde 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 Y ya no volverá a ser rojo A no ser que lo vuelvas A pintar de rojo Me ha encantado Esta comparación Estás pensando toda la tarde Si ya te he visto yo En fin Así Estoy concentrado Y que más Que más Que más Que más cosas Donatello dice Que Juan No eres gracioso Lo siento Todavía no llevo el libro de chistes No Estamos en ello Estamos trabajando duro Nuestra amiga Daniela Reño Que dice Quiere que la regale La camiseta de Cookie Monster Hombre si no hubiese sido un regalo La verdad es que Es que regalar un regalo Queda feo Lo siento Dani Buscaremos Buscaremos una para ti Muchos besos Y A ver Nintendo Claro Si es que hoy hay un Nintendo Direct Pues no nos estaremos pisando A ver A ver si lo que ha dicho Jorge Es de verdad Que Flappy Bird va para 3DS Y por eso lo han quitado No lo sé Si es verdad Había un Nintendo Direct Porque recibimos la convocatoria Antes de ayer Pues ya está Vamos Que cuantos terminales hay con Firefox OS Pues los que han anunciado Geeksfone Que han sido Uno porque el previo no lo llegaron a lanzar No y el otro yo no sé si se llegó a vender Bueno el caso es que Posiblemente Los cuentos con los dedos de una mano Y puede que ni siquiera Y los dedos de los pies No me estaba acordando de un chiste muy malo En fin El caso es que No vayas por ese camino ZT Open Y poca cosa más Se ha rumoreado Que también podría ser que Samsung Que podría ser que Sony Que podría Pero los podría Podría que sí Y podría que no Con lo cual Yo hasta que no los vea Pues no los cuento Y luego Yo creo que ya por último Nos dice Luis Arroba Luis GPM 14 Guión bajo Luis Por si hay otro Luis Que pueda parecerse Pero que no sea él No sé Yo supongo que tus amigos Acordarán a la hora de escribir tu Twitter Chicos O buscas unos nombres complicadísimos Bueno el caso es que dice Que Quiere saber que cuando vamos a hacer un vídeo Del ZT1 Compact Estamos deseando Que esté aquí Para poder Hacer la review Y comprobar si es exactamente igual Como el Z1 La respuesta es fácil Cuando nos lo dejen No vamos a ir a atracar la tienda Pues Queda feo Sería feo Y además es que El pasamontañas Solo tenemos uno Y además Algunos ya tenemos antecedentes Como para que nos vuelvan a pillar Uy 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 Sacando trapos sucios Bueno Bueno y por último ya Venga Maxi Bujaldo Nos va a preguntar Que marcas tendrá Tendrá Firefox Pues prometieron varias marcas De hecho Sony en su momento Dijo que podía estar en el ajo Como que podía que no Pero claro En el fondo Esto es como todo Pues si ves que no funciona Que no hay mercado Y que el sistema operativo No se desarrolla Como Es previsible O por lo menos Para que funcionen las ventas Las marcas lo que tienen que hacer Es vender dispositivos Ya está O sea hay una Una regla no escrita Y que es una buena recomendación Y es que hasta que Ninguna marca grande Apueste por Firefox O ese Pues todavía no estará Suficientemente verde ¿Por qué motivo? Pues porque una marca grande No se puede permitir El lujo de lanzar un teléfono Que todavía esté el sistema operativo Fallando por muchos sitios Y bueno pues Puede ser la línea En la cual A partir de ella Veamos Equipos de otras marcas Grandes Con el sistema operativo De Firefox OS Y bueno pues Que empiece a evolucionar De una manera más positiva Yo hasta que no vea En alguna de las grandes Llámese HTC Sony LG O Samsung Que son los más probables Y los que creo que en su momento Dijeron que se pueden apuntar Al tema de Firefox OS Pues la que no vea Un teléfono de esta marca No empezaré a recomendarlo Y ahora sí Evidentemente hay que verlo Hay que verlo Hay que probarlo Hay que hacer un videorama En condiciones ¿Verdad Carolina? Absolutamente de acuerdo Y un momentito Porque Porque vamos a ver Vamos Y cuando dice que vamos a ver Es que va a verlo ella Esto es alguna duda Que le ha surgido Al mismo momento Es que dice Es que parece que Nuestro amigo Jorge Que nos decía Que parece que Él lo había oído O sea que no era Broma lo suyo Que parece que sí Que va a poder jugarse Con la 3DS Ya veremos Amplaremos esta información Oye pues igual Igual es que Después de todo Aquí el individuo A lo mejor Lo que han hecho negociar Efectivamente Sí, sí, sí Igual Igual los de Nintendo Le mandaron una carta Pero no iba un ninja dentro Sino que iba un abogado Con un contrato Diciéndole Oye te lo cago A lo mejor Efectivamente no era eso Como nosotros todavía No hemos recibido La nota de prensa de Nintendo La verdad es que Ni confirmamos Ni desmentimos Pero toda la información puntual Como siempre En próximos ETCs Que quien dice puntual Dice Total de si acaso Un día También hay veces Que nos adelantamos Bueno No se puede tener todo En la semana que viene Esperamos hacer algún ETC más A la siguiente ya veremos Porque estaremos En el Mobile World Congress Veo poco probable Hacer un ETC Que por cierto Este año Este año El Mobile pinta bien Ese es Pinto A mí me tocó pintar Todo el pabellón 8 Y quedó De rechupete ¿Sí? Ya Pues no Habrá que ir a verlo De todas formas Si por alguna razón Causa o circunstancia Hay alguna cosa Que os llame la atención Que no sea Lo típico y lo clásico Es decir No los dispositivos De las marcas Que conocemos Ni todo lo que se ve por ahí Pero que queráis Conocer un poquito más Pues nos lo decís Y vamos a la fecha Pero que nos lo digan Con el hashtag Con el hashtag Bueno, espérate El hashtag Que si no lo veo Lo he quitado Ah, quita el hashtag He quitado el hashtag Para poner nuestro nombre Porque ya que nos estábamos Pidiendo Hashtag Clipset ETC Para cualquier cosilla Que sea comunicarnos con nosotros Para cualquier cosilla Que sea promocionar el programa Para cualquier cosilla Clipset ETC El tech de las 5 Pues ale familia Yo soy Carolina Denia Yo soy Juan Castromil Y esto ha sido El tech de las 5 Noticias tecnológicas Listas para degustar Nos vemos En el siguiente programa Adiós